Música Nosotros íbamos. ¿Llegando a la curva? No, ha ido para arriba a la curva. ¿Cuál es tu nombre? En el Hermano. Nosotros íbamos. Una pregunta. Nosotros íbamos. Nosotros íbamos. ¿Dónde venía a la sección? Nosotros íbamos. Nosotros íbamos. ¿Llegando a la curva? No, ha ido para arriba a la curva. ¿Cuál es tu nombre? En el Hermano. ¿Cuál es tu nombre? En el Hermano. Sí. Una pregunta. No es tu nombre. Yo soy un idiota. Nos dio por todo. A la mixta, a la mixta. A la mixta, a la mixta. ¿Dónde venía a la sección? Nosotros íbamos. ¿Dónde iba la sección? ¿Dónde iba la sección? No. Yo lo voy. ¿Llegando a la curva? ¿Cuál es tu nombre? En el hermano. Estoy en equilibrio y nos dio por todo, a la mitad, a la niña mía, a la mitad de mi casa. Ustedes venían a su casa. Nosotros íbamos.